Buenas tardes, somos SMAI PLEASE y estamos aquí en las oficinas de JAVO para pediros que nos voten en los premios de JAVOARITOS, en los que estamos muy orgullosos de estar presentes, deciros que un abrazo y un saludo para todos, gracias por escucharnos y los que nos sigan por seguirnos. Y cualquier cosa pueden visitar nuestra página web www.maipli.es donde pueden ver todos los conciertos, descargar nuestros temas y así enlazar a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Reddit y demás. Y deciros que toda la información nuestra podrán encontrarla en la web, que disfruten de la vida, sigan en JAVO y sobre todo, sonrían por favor. Gracias. 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 Gracias.